Bueno, muy buenas tardes, un gusto de poder recibirlos, queríamos hacer una introducción como hacemos generalmente de nuestros cursos y eso tiene que ver con explicar básicamente de qué tratan. Hoy, este fin de semana vamos a alargar dos cursos, uno que tiene que ver con agentes, es el último curso que hacemos en relación al examen que vamos a tener el 20 de noviembre. Entonces, es un curso que vamos a combinar la parte teórica con la parte práctica. Nosotros acá tenemos la posibilidad, gracias a toda la gente que nos ha ayudado, a recolectar todas las preguntas que hubo en mayo del 24 y entonces esa es una manera que tenemos también de aprender. Es una manera de focalizar la situación en la que pregunta la FIFA cada uno de sus reglamentos. Así que va a tener dos fases, la fase del repaso teórico y la fase del ejercicio que ustedes están haciendo generalmente en los chats, comparten, tratan de analizar entre todas las preguntas y bueno, fundamentalmente cómo lo ve la FIFA, cuál es la respuesta que quiere dar la FIFA. Todos tendríamos que tender a esa respuesta, más allá de los criterios que tenemos en forma personal. Entonces, miren, acá tenemos preguntas, si ustedes quieren, los que ya han leído y los que no han leído lo pueden hacer, como un pequeño juego que podemos hacer, nos pueden ir hablando y contestando en el chat, diciendo las respuestas que ven posibles. Entonces, fíjense, los jugadores que forman parte del fútbol organizado son aficionados o profesionales, no se reconoce ningún otro estatus, aficionados o profesionales, pero puede reconocerse otra categoría, solamente profesionales o solamente aficionados. Esa fue una pregunta de mayo. Es una pregunta que la vamos a encontrar, desde el punto de vista teórico, en el reglamento del estatuto y la transferencia del jugador. En sus primeros artículos, la FIFA determina el estatus de los futbolistas. Y esto, a nuestro criterio, es un elemento bastante ordenador, porque cada vez que vamos a nivel nacional a las federaciones, convenios colectivos, leyes nacionales, es como esto que estamos viendo acá en esta primera pregunta, es un poco de lío, porque le han metido un montón de figuras que genera problemas. Mauricio, ¿cómo estás Mauricio? Un gusto de verte. Mauricio dice que es la A la respuesta. ¿Alguno se anima? Miren que acá pueden errar tranquilos, esto es para jugar, nada más. Lo que vamos a tratar nosotros acá es de profundizar los elementos teóricos. Bueno, la mayoría está de acuerdo, es la A, efectivamente, en esto no hay prácticamente discusión. Acá lo que nosotros vemos es que el estatus de los futbolistas lo aclara muy bien, el reglamento del estatuto y la transferencia del jugador, es que los futbolistas solo pueden ser aficionados o profesionales. Y la palabra no se reconoce en ningún otro estatus, se lo dice, en función de que muchos convenios nacionales ponen contratos primavera, contratos sub-21, contratos no sé qué cosa, queriendo tratar de poner una tercera categoría. Entonces, para nosotros sabemos que no hay tal categoría. Así que ahora, en la primera 20 minutos, media hora, vamos a hablar un poco de más o menos en qué consisten nuestras charlas de agentes y después vamos a hablar de en qué consiste nuestro curso de contratos. Los jugadores con talento tienen más riesgos de sufrir abusos. Y esto tiene que ver con el tema de salvaguardia. Ustedes van a tener en el examen un par de preguntas, no muchas, y acá vamos a tratar de que con los principios generales entendamos que los criterios que tenemos que tener, hay muchas horas de videos para ver, vamos a ver si nosotros lo podemos resumir y con eso poder contestar las preguntas. Ya están contestando acá, dice, los jugadores con talentos tienen más riesgo de sufrir abusos. No porque saben protegerse, no lo sé, no hay diferencia entre los jugadores con talentos y los estudios revelan que sí. A ver qué me contestan acá. Bueno, acá están el grupo afilado, ¿no? Acá hay un grupo que ya esto lo tiene como muy bien, lo tiene como muy bien desarrollado. Todos los que van a hacer el curso, después ustedes, nosotros les acercamos acá, ustedes primero tratan de contestarle, después apretan acá y ahí tienen la respuesta, ¿no? Estas son todas preguntas oficiales que se dieron desde la FIFA en el examen de mayo. Bien, ¿cuándo son aplicables los contratos de representación entre un jugador menor de edad y un agente de fútbol? Y establece acá tres o cuatro o cuatro preguntas. Cuando no llevan la firma del tutor, cuando sólo llevan la firma del entrenador, cuando cumplen los requisitos mínimos y cuando sólo llevan la firma del club del menor. Vamos a ver qué nos dicen acá. Acá están todos con la C. Cuando cumplen los requisitos mínimos que establecen el reglamento de la FIFA sobre agentes. Bueno, naturalmente, esta es una pregunta que desde la base teórica está en el reglamento de agente de la FIFA. Y como les decía recién, el reglamento de agente es uno de los reglamentos más importantes. Les recuerdo que nosotros tenemos un método de estudio. Es un método, se puede compartir o no, pero nosotros lo hemos visto en función de la cantidad de preguntas que tiene cada reglamento. Entonces, arrancamos generalmente, por ahí hacemos una pequeña introducción con el estatuto, ¿no? Hacemos una pequeña introducción con el estatuto y después básicamente lo que hacemos es hablar del reglamento de agente que tiene muchas preguntas. Sin embargo, les voy a aclarar cuáles son los artículos que están suspendidos y cuáles no. Así directamente le damos una pequeña mirada, pero seguimos de largo. Y después vemos el reglamento del estatuto y la transferencia del jugador. El reglamento del estatuto se ha tornado casi, diríamos, el más importante en cantidad de preguntas. En función de que el reglamento de agente tiene algunos artículos que no se van a aplicar. No te los toman los artículos suspendidos. Nosotros, como siempre, nos queremos curar en salud. Igual los leemos, los tratamos de interpretar, no le damos tanta importancia, pero igual. Entonces, básicamente están a un mismo nivel esos dos reglamentos. Después viene el reglamento de la Cámara de Compensación, que la FIFA le está dando bastante importancia en función de que es un instrumento nuevo. Recuerden que tiene apenas un año y medio de funcionamiento esa Cámara. Recuerden que está pagando formación y solidaridad. Está en funcionamiento a partir de noviembre del 22. Y ahí hay dos o tres instrumentos que para nosotros son fundamentales, como es el pasaporte electrónico. Descubrir qué significa, cuál es la funcionalidad, descubrir qué información tiene, cuáles son los requisitos y las características, nos va a ayudar a contestar muchas preguntas. El pasaporte se puede estudiar, digamos, en dos o tres lugares distintos. El RTJ tiene información, pero la Cámara de Compensación lo que tiene es el procedimiento. Desde el origen, desde la hora cero, desde que nace un pasaporte electrónico, hasta que la FIFA finalmente, a través de la Secretaría General, emite un documento oficial, que es una guía, es un GPS muy importante para pagar dos institutos que son formación y solidaridad, que acá naturalmente le damos mucha importancia, porque en todos los exámenes hemos tenido preguntas de formación y solidaridad. Hoy veía en el chat algunas preguntas que hacían de formación y, bueno, naturalmente que siempre esas preguntas suelen estar, ¿no? Bien, entonces acá tenemos la C. Buenas tardes, ¿qué tal? Néstor habla. Mucho gusto acá en el grupo, el segundo curso que voy haciendo con Derecho del Fútbol. Después de hacer una consultita breve, que justo habló del tema que se habló hoy en el grupo, un colega, un compañero del grupo, mandó una pregunta que decía, la resumo más o menos, si el Barcelona contrata a un jugador a los 18 años, que se formó dos años en San Lorenzo y seis meses en otro club, ¿no? Pero el Barcelona lo lleva a una filial de tercera división. El derecho de formación se paga, como si fuera el Barcelona o por la categoría tercera. Es algo que me dejó en duda, ¿vio? Mirá, tendríamos que ver un poco si esa filial es una entidad que pertenece al Barcelona, ¿no es cierto? Claro, la pregunta decía eso. Ok, si es así, si fuera así, entonces la formación, el Barcelona la tiene que pagar por la primera categoría. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, si no, se da para el fraude, ¿no es cierto? Imaginate que si el Barça pudiera pagar por la tercera categoría, entonces mandaría a todos sus futbolistas, a sus filiales, paga por la tercera y a los seis meses o a los dos meses lo trae al club de primera. Entonces... Claro, esa consulta era como me dejó en duda y me la quería sacar, doctor. Claro, entonces el criterio debería ser ese, ¿no? Distinto sería si el club de la tercera división tiene algún convenio, pero es un club totalmente autónomo, ¿no? Entonces por ahí la pregunta podría ser distinta. Pero entiendo que sería así. ¿No es una transferencia puente? Bueno, sí, podría ser, podría ser, Federico, podría ser una transferencia puente, pero muchas veces lo que podría pasar es, dejas pasar el tiempo de presunción, dejas pasar esas 16 semanas, entonces la presunción ya le cabe a la parte que quiera probar la transferencia puente. Entonces de esa manera podrías intentar generar un fraude, ¿no? Exactamente. Así que básicamente podríamos decir eso, ¿no? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta cuando se trata de actuar ante inquietudes o denuncias de maltrato infantil? Fíjense la cantidad de preguntas que hubo de salvaguardia, ¿no? Estos son todos temas de salvaguardia. Bueno, ¿cuál es de las siguientes afirmaciones es cierta cuando se trata de actuar ante inquietudes o denuncias? Hay varias opciones, pero es difícil decidir. La inacción es siempre una opción. Todas las afirmaciones son correctas. La inacción no es una opción. Y acá dicen, bueno, acá creo que están poniendo otra pregunta, que después la podríamos analizar. La manda Olga. Y de respecto de salvaguardia están diciendo que es la D. Es la pregunta D. Ok, vamos a corroborar, que es lo bueno que tenemos acá, que es la chance de abrir y contestar. ¿Es obligatorio que un cliente solicite asesoramiento jurídico independiente antes de firmar un contrato de representación para que éste tenga validez? Esta es una pregunta que es un poco tramposa, si se quiere, ¿no? Porque dice, ¿es obligatorio que un cliente solicite asesoramiento? A ver qué, a ver si caen en la trampa o no. Y supongo que no, porque todos, bueno, a mí solo me pareció. Claro, en realidad uno tiene que decirle como agente al cliente que tiene derecho a que pueda tener un asesoramiento jurídico, ¿no es cierto? Pero no es obligatorio que el cliente lo tenga. Él puede decir, la verdad, no lo necesito porque entiendo todo, entiendo todo lo que estoy firmando, ¿no? Así que no habría ningún tipo de problema para aceptarlo. Un agente habla con un amigo suyo que es entrenador en una academia para jugadores juveniles de élite. Ambos han oído rumores sobre comportamientos extraños. ¿Qué debería hacerse? Informar a la agencia de protección al menor, acudir a las autoridades policiales, informar al presidente de la federación. Y no deben hacer nada. Bueno, vamos a ver, ocho personas contestaron. Anímense nomás, no hay ningún tipo de problema. Acá empiezan a aparecer las respuestas múltiples. Recuerden que muchas veces las respuestas son de dos o tres opciones. Y recuerden que si no tenemos todas las opciones definidas, entonces tenemos el problema de que no te suman ningún punto, lamentablemente. Las normas sobre préstamos se aplican únicamente a jugadores profesionales mayores de 18 años, únicamente a jugadores aficionados, jugadores aficionados o profesionales, únicamente a jugadores profesionales. Entonces ustedes me dirán, ¿qué les parece? El tema de préstamos, para aquel que quiera empezar a leerlo, está bastante desarrollado en lo que es el artículo 10 del reglamento del estatuto y la transferencia del jugador. Es un artículo que recomiendo porque este tipo de preguntas, si bien es cierto, naturalmente las preguntas no van a ser las mismas, sí el estilo, el estilo entiendo de que no va a haber ningún tipo de problema. Bien, la mayoría acá contestó, las normas sobre préstamos se aplican, entonces únicamente a jugadores profesionales. Porque técnicamente para la FIFA, acá vi que ahí había una pequeña controversia, el tema se salda de la siguiente manera. Internacionalmente, yo sé que a muchos dentro de las federaciones locales les puede hacer ruido, pero a nivel internacional, los futbolistas si no tienen contrato, se pueden ir. Entonces, si no tienen contrato, técnicamente no pueden ser prestados, no podrían ser prestados. Claro, ¿por qué digo que esto a veces genera confusión? Porque a nivel local, muchas federaciones permiten el préstamo de jugadores aficionados. Es una cosa media rara, pero ustedes saben que las federaciones locales muchas veces van teniendo criterios y mientras la FIFA no los observe, esos usos y costumbres siguen funcionando sin ningún tipo de problema. Pero hay que tener en cuenta siempre que nosotros estamos trabajando sobre solamente la legislación internacional. Y lo único que te van a preguntar es la legislación internacional. Y eso es muy importante, sobre todo los agentes que ya vienen trabajando en la profesión y que tienen cierta experiencia. Seguramente ellos han visto cosas que el examen tiene a lo mejor un criterio distinto. Entonces, eso es importante establecerlo. Porque claro, cualquiera de ustedes me dice, puede levantar la mano ahora y decir, mirá, Pablo, yo acá en Argentina vi que el club amateur tal le prestó un futbolista y son amateur. Bueno, puede pasar, solo que acá miramos lo que tiene que ver con la obligatoriedad de las definiciones internacionales. Y según tiene establecido el artículo 10 que habla de los préstamos, tuvimos mucho tiempo en una transición, ya la hemos terminado. Hoy en día se pueden prestar solamente 6 jugadores a nivel internacional y salvo los jugadores que se han formado en la cantera y que han sido transferidos antes que venza el cumpleaños número 21. Todos los demás en realidad son situaciones en las que si no son jugadores profesionales no se pueden prestar. Bueno, miramos un par de preguntas más y si ustedes quieren me preguntan en el chat alguna pregunta que tengan, algo que necesitan que les conteste fundamentalmente respecto de lo que es el curso, de cómo lo vamos a dar. Recuerden que nosotros damos charlas en vivo, pero que en la medida que ustedes no puedan verlas en vivo, la pueden ver grabada y nosotros después en el chat seguimos en contacto. Y vamos a dar prácticamente hasta un día antes, creo, del examen, cosa de que todo lo que vaya surgiendo, toda la información que vaya entregando FIFA, las modificaciones que se esperan, entiendo yo de que los artículos suspendidos no se van a levantar, salvo que haya una definición de la Corte Europea que a esta altura del campeonato no lo veo posible en 20 días. Bueno, entonces acá viene una pregunta media similar o es la misma que me preguntaba recién Néstor. El jugador Marcelo firma su primer contrato profesional a los 24 años de edad en el Club Real Madrid de España. No, es otra. Dicho jugador se formó en San Lorenzo de Argentina durante los años del cumpleaños 14, 15, 16, 17, 18. ¿Cuánto le corresponde el derecho de formación? Y entonces acá vamos a ver si quieren ir contestando. Cosa de que yo sepa más o menos si se entiende la pregunta. Bueno, la mayoría ha dicho que tiene 24 años, dice Patricio, entonces no corresponde. Bueno, esto tiene que ver entonces con el derecho de formación que solamente, recuerden, la acción tiene que ver con que es hasta el año natural en que el futbolista cumple 23 años. ¿Recuerdan eso? Y recuerden solamente que es muy importante para sacar el cálculo que se paga desde los 12 hasta los 21. En formación específicamente no se paga el año 22 y el año 23. Así que eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Porque, claro, mucha gente se confunde con el tema de solidaridad. Después nosotros en el curso lo vamos a desarrollar. Vamos a ver si podemos hacer un juego. Similitudes y diferencias entre formación y solidaridad. De tal manera que vamos a ver que en solidaridad la indemnización se paga desde los 12 hasta los 23 años. El cálculo, ¿no es cierto? El monto, lo que se paga va desde los 12 a 23 años. En cambio, en formación, el cálculo, el monto, lo que se paga va desde los 12 a los 21. Pero la acción se sigue teniendo hasta el año natural en el que el futbolista cumple 23 años. Ese es un tema que nosotros vamos a desarrollar. Como habrán visto, se ha preguntado en todos los exámenes, no solamente en el de mayo. Y recién Néstor tiraba otra pregunta que no sé si era de FIFA o no era de FIFA. Pero bueno, a mi criterio la pregunta que dijo Néstor no creo que sea una pregunta de FIFA. Les soy totalmente sincero. A lo mejor me equivoco. Simplemente porque tiene que ver mucho con la situación específica del caso. Entonces, hacer una contestación. Yo me animé a hacer una contestación más o menos por cómo me fue guiando Néstor. Pero la verdad que yo podría tener otra contestación si la situación cambia sutilmente. Por ejemplo, la persona jurídica en la que se inscribe finalmente el futbolista es totalmente independiente y autónoma. Entonces, es una pregunta bastante, bueno, digamos, para confundir. Bueno, entonces, con esto... Pablo, una consulta. Mira, para el examen que se va a rendir ahora en noviembre, hablábamos de que se puede ver en el PDF, ¿no? Que mandó FIFA. Y con respecto al cálculo de esto, puntualmente de formación, la tabla de donde uno se fija, de las categorías y esto, eso no está en el PDF, creo. Sí está. Sí, sí está. Sí, sí, sí. Más o menos, ¿te lo he ubicado por dónde? Te juro que lo he buscado para... Mauricio seguramente me va a decir, Dani también, pero si no es mal recuerdo, 600 y pico, ¿no es cierto? Escriban acá. La parte de los adjuntos. ¿Perdón? La parte de los adjuntos después a la guardia. Ahí va, mirá, 6.39. 6.39, me dice Héctor. Perfecto, perfecto, bien, genial. Muchas gracias, Héctor. Correcto, dice Dani. Así que tranquilo, eso es un buen dato. Tranquilo, gente, que la tabla la tienen. Jair también dice lo mismo. En la lupa, la palabra tabla y con ente buscar. Pablo, mirá qué interesante lo que te dice Pablo. Pones en la palabra, en la lupa, pones la palabra tabla y te sale la tabla. Así que es un método muy rápido. Así que sin problema. Bueno, después vamos a hacer un ejercicio para saber usar las tablas. Creo que la mayoría que está acá ya está más o menos canchero, pero la vamos a tratar de desarrollar de ida y de vuelta para que no nos confundan en una pregunta. De ese listado, las respuestas me parece que están mal. Ah, mirá vos, Olga. Bueno, miramos la 192, porque me estoy quedando sin tiempo. Vamos a ver. A ver. Bueno, fíjense que tenemos alguna pregunta. Puede ser que alguna haya algún error, ¿no? Naturalmente. Y lo podemos salvar sin problema. Aunque sea, miramos la 192, ¿me dijiste? A ver. Vamos a ver la 192. A ver qué nos dice. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas con relación a la duración máxima de un contrato de conformidad con los reglamentos sobre el estatuto? La duración mínima es de seis meses. Se admiten contratos que superen la duración máxima si se ajustan a la legislación nacional. La duración máxima es de cinco años. La duración máxima es de siete años. Y acá me están contestando BIC. Olga dice, yo tengo esta. Nos dejaron con la duda. Interrumpieron y no se contestó lo de formación. ¿Cómo no se contestó lo de formación Cali? No te entiendo. Creo que lo contestamos. Ahora volvemos, entonces. La respuesta era que no se paga formación. Perdón. Tienes razón. No se paga. ¿Ok? No se paga formación básicamente porque ya quedó, digamos, fuera de la posibilidad del pago. Se admiten contratos que superen la duración máxima si se ajustan a la legislación nacional. Esa es una respuesta correcta, Olga. Y la duración máxima es de cinco años. También es correcta. Entiendo de qué estamos aquí. No es la misma pregunta. En el listado me aparece otra, como 192. Por eso te estaba diciendo. Ahí yo te puse en el chat la que yo tenía, como 192. Ah, lo que pasa es que no la veo. No veo nada. Por eso no estoy... Mándamelo al chat del grupo, Olga, que yo te la contesto. La contestamos los dos. Te contesto a las dos. Porque puede ser que haya algún error, entonces me ayudás naturalmente a... Sí, porque como son de múltiples opciones, como que falta una opción marcar. Me da la sensación. Ah, puede ser. Puede ser. No hay problema. No, en realidad, Franco, este es un listado que les vamos a otorgar a la gente que tiene el curso. Que se queda con nosotros. Y lo que vamos a ir haciendo en el curso es... Miren, lo que hacemos nosotros en el curso es lo siguiente. Esto se maneja de la siguiente manera. Es un trabajo que ha hecho Dani. Así que los podría explicar mejor el que yo. Pero, miren. Acá tienen... Le dimos click al RTJ. Vamos a sacarlo. Vamos a dejar solamente agentes, ¿no? Entonces, nosotros podemos repasar solamente las preguntas de agentes. Puede haber... Como decía Olga recién, puede pasar que se nos mecle alguna pregunta. Pero el grueso, ustedes pueden ir repasando por reglamentos. De tal manera que no los llevemos de un lado para el otro como trompada de loco. Y les quede más o menos organizado. Así que eso lo vamos a trabajar ahora. Mauricio, ¿cómo venís? Pura vida, pura vida. Este... Es que le quería hacer una pequeña pregunta con respecto a la Cámara de Compensación. La orden de asignación la emite la Secretaría General de la FIFA por medio del TMS. Sí. Claro. Ese documento solo se lo envían a la Cámara de Compensación, solamente. Ok. Sí. Sí, sí. Si había una pregunta que decía si a formadores y a clubes deudores. La orden de asignación se la mandan a la Cámara de Compensación y la Cámara de Compensación hace otro documento. Ajá. Ok. Sí. Después lo vamos a ver con más... Pero sí. Sí. El tema de la Cámara de Compensación, miren, vamos a sacar todas y miramos Cámara de Compensación. Y entonces, miren, miren todas las preguntas que hay de Cámara de Compensación. Así que es un documento que hubo 11 preguntas de Cámara de Compensación. Es un documento que... Esto después ustedes lo pueden utilizar sabiendo ver, miren, ahora en procedimientos, preguntaron... Miren todas las preguntas que hubo de procedimiento. 20 preguntas. Entonces, de acá vamos sacando nosotros el cálculo de a qué documento le tenemos que dar importancia, sabiendo que trabajamos para atrás y no para adelante, lamentablemente. O sea, podemos ver la pregunta que puse más arriba de una que copié hace un rato, que dice que Michael es agente de fútbol con licencia FIFA y después te preguntan qué licencia necesita Michael para presentar a Lucas, que es un italiano, y te da varias opciones. Y ya te dice que tiene licencia, pero sin embargo, cuando te da la respuesta correcta, te dice que únicamente la respuesta correcta es que tenga la licencia de agente FIFA, que ya dice que la tiene. Entonces, yo había marcado como que necesitaba la licencia italiana de agente de fútbol y me la marcó como cronia. Claro, sí, sí, sí. Lo que pasa, Olga, es que lamentablemente muchas veces son preguntas de interpretación, preguntas en las que la traducción no es la correcta, porque generalmente estas preguntas están hechas en inglés, entonces la pregunta para nosotros tiene un sentido y la respuesta de FIFA es otra, como la que estás diciendo vos. Así que lamentablemente esa dificultad la tenemos. Creo yo que se ha ido purificando y de a poco, cada vez más, esto se va a ir corrigiendo, ¿no? Naturalmente. Pero estos problemas que dice Olga... Pablo, te hago una pequeña interrupción. Ese tema lo tomaron únicamente en el examen de abril del 2023 y no la volvieron a tomar más adelante, esa pregunta, ¿sí? Así que no se preocupen porque seguramente es algo de implementación, que la preguntaron por la implementación de la licencia, pero ahora no la van a tener en cuenta, ¿sí? Ojalá, porque la verdad es que es una lotería igual, ¿eh? Olga, sí, por supuesto. Olga, lo que dice Dani tiene un sentido. El sentido que tiene es que hasta el año pasado se podían dar las reválidas de las licencias anteriores al 2015. Ese tiempo venció y cuando venció realmente no tiene sentido hacer esa pregunta porque ya nadie lo puede utilizar. Creo que la intervención que dice Dani tiene sentido en ese lugar. Olga, no me preocuparía por esa pregunta. Bueno, vale, perfecto, gracias. Siempre con la salvedad de... Después te la preguntan y me vas a matar. Y me acuerdo de vos. Bueno, te vas a acordar de mí, te vas a acordar de mí. Bueno, gente, bueno, los esperamos en el curso. Si quieren trabajar con nosotros, si quieren repasar, a lo mejor se les hace un poco más amena, amena la situación. Y les quiero contar a la gente de contratos que vamos a iniciar todo lo que tiene que ver con... Vamos a iniciar el curso con los contratos de agentes. ¿Por qué, dirán ustedes? Vamos a arrancar eso. Porque es la novedad más importante. Los contratos hoy que están manejando los agentes tienen que ver con contratos de agentes propiamente dicho y contratos de otros servicios. Y le vamos a tratar a todos los agentes que están en una transición. Es decir, a todos aquellos agentes que tienen un montón de clientes pero todavía no tienen licencia. ¿De qué manera se pueden proteger? Que se pueden proteger los agentes sin licencia y los clientes. Hasta que, por supuesto, ¿no? Que la gente pueda regularizarse. Probablemente lo pueda regularizar ahora en noviembre. Esperemos que pueda ser. Pero a lo mejor no llegó a estudiar, no lo quiere rendir. Lo va a rendir en mayo. Entonces tenemos que darle un tipo de respuesta a todo ese mundo. Que me parece que es mucho y que es bastante. Así que vamos a arrancar con ese tipo de contratos. Vamos a ver qué significan los contratos de servicios. Vamos a contar un poquito que no tiene límite, que no tiene control de la FIFA, que no tiene jurisdicción la FIFA. Que solamente se van a subir a la plataforma en función de que se vea si la limitación del honorario no se ha hecho, no se ha vulnerado. No se ha utilizado el segundo contrato para superarlo. Y de esa manera vulnerar el artículo 15. Pero en definitiva creo que son herramientas que son muy interesantes para que ustedes puedan jugar con esta situación hoy en día. Y contarles que la profesión de la gente a partir del nuevo reglamento es como que está como muy acotada. Y tiene mucha libertad todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, otros servicios. Imaginemos que llevamos un futbolista a Arabia, por decirte una cosa así, ¿no es cierto? Nosotros somos el agente de ese futbolista y, digamos, la actividad de la gente tiene que ver con que le hemos encontrado un contrato a ese futbolista. Sin embargo, si yo me tomo un avión con él y trabajo, hago toda la logística. Y cuando él se va a entrenar le consigo la casa, le compro el auto o le alquilo el auto, le saco el seguro médico, le anoto a los chicos en la escuela. Por el lado, toda la logística, esos son servicios que se llaman otros servicios. Pueden estar pactados en otros contratos y pueden estar sin límite alguno de contrato. Obviamente, siempre que no haya abuso, ¿no? O pactar libremente un porcentaje razonable. Bueno, de esos contratos vamos a hablar bastante. Vamos a hablar, como les decía, de las personas que están viviendo la transición. Como me gusta llamarlas a mí. Es decir, son agentes que a lo mejor tenían la vieja licencia FIFA y no la renovaron. Tienen una licencia de alguna federación nacional y no la renovaron. A ver, Jesús, que me abrió el micrófono. Bueno, ese tipo de contratos los vamos a tratar de desarrollar. Después vamos a mirar mucho los contratos entre los futbolistas y los clubes. Vamos a prestar atención a algún tipo de cláusula. Por ejemplo, la de los derechos económicos. Por ejemplo, las cláusulas de salida. Y vamos a tratar de ver, dependiendo de si estamos de un lado o del otro lado del escritorio, qué es lo que nos conviene redactar y cómo nos conviene redactarlo. Para poder proteger, por ejemplo, los derechos económicos que un club anterior se quedó con ese futbolista y que no sea vulnerado y que solamente quede en el papel y en la ilusión. Entonces, el derecho económico, el desarrollo del derecho federativo y, fundamentalmente, como les decía, las cláusulas de salida, que se las traen también. Más allá de ver el tema de la jurisdicción. Si tenemos jurisdicción nacional, tenemos jurisdicción internacional. Ese tipo de situaciones las vamos a tratar de ver. Después, naturalmente, vamos a ver las características que tienen los contratos de los directores técnicos. En general, prácticamente, nosotros nos manejamos siempre con contratos reales y contratos los más actuales posibles. Porque ustedes conocen bien que una de las características que tiene el derecho del fútbol es que todo el tiempo va mutando, va cambiando, va generando nuevos usos y costumbres. Entonces, naturalmente, lo más importante es ver si podemos trabajar con los contratos. En este caso, por ejemplo, tenemos muchos contratos que hemos trabajado en el estudio en la ventana última, en la de julio, en julio, agosto, dependiendo cada una de las federaciones. Y ahí vamos viendo cómo va mutando, por ejemplo, las cláusulas de los contratos de... Bueno, hizo mucho ruido la cláusula de Gago, ¿no es cierto? Que se fue de México y se vino a Boca. No sé si habrán visto en la tele, en los diarios. Bueno, había que pagar una cláusula indemnizatoria. Bueno, todo eso es un material muy rico para poder analizarlo, para poder estudiarlo y para ver cómo podemos proteger los intereses del club y, fundamentalmente, también los intereses de ese director técnico. Porque no sabemos de qué lado de mostrador vamos a estar defendiendo a nuestro cliente. Así que eso también. Luego vamos a ver las transferencias de los futbolistas. El futbolista que estaba en... Estoy en Paraguay ahora porque estoy para participar en el Congreso de Complebol. Entonces, le diría, el club nacional de Paraguay transfiere un futbolista a Arabia Saudita y entonces ahí hay que hacer una transferencia internacional de ese futbolista. Y ahí es un tema que se las trae. ¿Qué cláusulas pueden proteger a esos futbolistas? Y vamos a ver los casos de una transferencia definitiva, onerosa. Vamos a ver los casos de una transferencia gratuita. Vamos a ver la transferencia a préstamo, como recién veíamos. Y el préstamo con opción de compra, con obligatoriedad de compra. Es decir, hay muchísima cantidad de elementos que son importantes para ver. Entonces, el convenio de transferencia entre las partes. Vamos a tratar de ver cómo y cuándo un futbolista queda libre. De qué manera lo podemos sacar. Cómo podemos utilizar el TMS, si tenemos acceso, si no tenemos acceso. Cómo funciona el COMET, el Sistema de Registro Electrónico Nacional. Y también, por supuesto, el internacional. Así que hay muchísimos elementos que me parece que pueden ser muy interesantes para que ustedes los puedan ir viendo. No sé si tienen alguna pregunta. Me quieren escribir, profe, y esa cláusula no se paga. ¿Qué ocurre si el club no quiere pagar? Bueno, ahí estamos, ¿no, Jesús? Ahí estamos. Es decir, vamos a ver cómo se redactó esa cláusula para saber cuáles son las consecuencias. Y por eso es muy importante la manera en que se ha redactado. En qué manera el club anterior y en qué situación el club anterior va a participar de una futura transferencia. No vale solamente decir que el club anterior tiene el 50% de una futura transferencia. Porque entonces yo te pregunto, ¿y de qué transferencia? ¿A préstamo o solamente las transferencias definitivas? Y además te digo, ¿y si no hubo una transferencia y se rompió el contrato por la cláusula de salida? ¿Entonces el club anterior cobra o no cobra? Todos esos detalles hacen a que el club anterior no se quede con un papel ilusorio. Y para eso es muy importante conocer de qué manera se desarrollan y se escriben las cláusulas de los contratos. Bueno, gente, espero que haya sido útil esta pequeña charla de introductoria. Y bueno, nos estamos conectando en los distintos grupos en los que estamos participando. Y por supuesto a todo aquel que quiera, los esperamos en ambos cursos. Les mando un gran abrazo a todos. Hasta luego. Chao. Mucha suerte. Gracias Pablo. Bye bye. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao.